Bueno, para nosotros la verdad es motivante y es un reto importante ser una de las instituciones que va a representar a nuestro departamento. Siempre ha sido nuestra motivación lograr dejar en alto el departamento, nuestra región y por eso nos sentimos complacidos de estar nuevamente con la voluntad de Dios representando a esta tierra. Bueno, es un grupo complejo, es una zona compleja, aquí hay equipos muy bien estructurados, sabemos la capacidad de los equipos de Florencia, Fiorentina, Sporting, Caquetá, que también este año ha hecho un proceso, ha arrancado un proceso bien estructurado que pensamos que le va a permitir también ser protagonista en el torneo. Tenemos tres equipos de Bogotá, ustedes saben que el fútbol capitalino siempre en este tema de torneos de fútbol siempre pelea, siempre está ahí en los primeros lugares. Y el equipo de Purificación, que es un equipo que siempre ha estado compitiendo y año tras año se ha visto su mejoría. No va a ser fácil, va a ser complejo, pero confiamos con la voluntad de Dios que vamos a poder realizar un buen trabajo y vamos a lograr estar entre los clasificados. Esto se venía hablando desde el comienzo de año, algunas instituciones que no salían porque no tenían la posibilidad de participar y el apoyo económico de entidades públicas y privadas para participar. Sí, el grupo de nosotros está para el primero de junio, el torneo como tal arranca el próximo 24 de mayo, los grupos que son de 10, nosotros que somos de 8 estamos arrancando el próximo primero de junio, estamos en espera del Fistur y para saber si arrancamos de local o visitante. Bueno, cuando son 6 pasan 2, cuando son 8 pasan 3, cuando son 10 pasan 4. En este caso, entonces nos corresponde la posibilidad de clasificación de 3 equipos en nuestro grupo.